Gracias, señor presidente. Señorías, como se ha dicho, la autovía 33 es una vía fundamental para la vertebración del territorio y la comunicación de la región de Murcia con la comunidad valenciana y con el corredor mediterráneo. Se trata, en efecto, como decía el señor Ayala, de una infraestructura de suma importancia para la interconexión de las exportaciones con el Levante y el sur de Europa. Estamos hablando, por ejemplo, de un ahorro de más de 60 kilómetros para los transportistas. Por tanto, nosotros vamos a votar a favor de esta proposición no de ley, pero tenemos que decir que nos sorprende mucho que sea el Grupo Popular quien la presente, porque si esta infraestructura está todavía en mantillas, que lo está, es precisamente por los retrasos, la falta de inversión y la dejación del Gobierno central. El diputado Ayala nos dice que el Gobierno central está comprometido con la región de Murcia y con la rápida ejecución de esta infraestructura, pero esta afirmación parece que no casa bien o que no casa demasiado bien con la paralización de las obras. Y decimos esto porque, según nos informan trabajadores y técnicos que están sobre el terreno, que están a los pies de la obra, de los tres tramos de obra que se estaban ejecutando para conectar la localidad de Jumilla con la de Yecla, el tercer tramo se paraliza este viernes, mientras que el segundo se paraliza también, nos informan, en junio, dejando la obra inacabada. De hecho, nos informan que se les informó hace tres meses de que se dejaran de construir los puentes en este segundo tramo. Mientras tanto, el cuarto tramo de esta infraestructura, de la A33, el cuarto tramo que conectaría a Yecla con Fuente de la Higuera, sigue sin licitar, mientras que las obras del quinto, Fuente de la Higuera con la autovía de la Almanza, que estaban previstas hace seis años, están prácticamente paralizadas. Así las cosas, como les decía, nos parece un tanto sorprendente que el Partido Popular manifieste su voluntad de impulsar la A33 a la vez que la paraliza. Nos parece sorprendente que el Partido Popular de la región de Murcia instara al Gobierno central en julio de 2015 a terminar la obra cuanto antes y ni siquiera se la escuchara. Lamentablemente, no escuchar las peticiones de la Asamblea regional ha conllevado un sobrecoste de 42 millones de euros. Pero esto revela lo que venimos viviendo siempre los murcianos y las murcianas. El Partido Popular promete en Murcia una cosa y luego el Gobierno central hace la contraria. Y nos parece también muy sorprendente, lo apuntaba el diputado de Ciudadanos, que la ministra de Fomento, Ana Pastor, visitara las obras justamente esta semana. Ayer estuvo en la región de Murcia. Según teníamos entendido o era costumbre, los ministros visitaban las obras cuando se terminaban, no cuando se paralizaban y la gente se iba a la calle. Quizá nos pueda usted aclarar mejor, señora Ayala, el sentido de la visita y si es una nueva modalidad de acto preelectoral. En cualquier caso, es evidente que estos nuevos retrasos y parones alejan aún más la fecha prevista para la finalización de la obra, es decir, julio del 2017. Para nosotros es fundamental esta inversión y visibilizar la comarca murciana del altiplano. Nosotros siempre hemos considerado que tiene que tener una mayor presencia dentro del territorio de la comunidad, de manera que no quede aislada y que tengan las mismas prioridades que pueden tener otras zonas de la región. Por tanto, como decía al principio de la intervención, votaremos a favor de esta PNL porque queremos un impulso real de esta infraestructura, porque queremos una financiación adecuada de la misma, pero creemos que una política de fomento responsable debería comenzar diciendo la verdad y no creando falsas expectativas ni falsos anuncios de campaña, como hemos visto tantas y tantas veces en la región de Murcia, con el aeropuerto sin aviones de Corbera o la llegada nunca soterrada del AVE. Muchas gracias. Gracias.